El gobernador Enrique Peña Nieto se reunió con el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayud, quien informó de las obras que programadas e iniciadas para recuperar el óptimo grado de operación de la red eléctrica que abastece a 6.2 millones de clientes en el centro del país, de los cuales 3 millones de usuarios se ubican en el Estado de México. En el encuentro se dieron a conocer las obras y acciones que se concentrarán en el corto plazo, donde destacan la construcción de 15 subestaciones eléctricas, la construcción de nuevas líneas de transmisión, el cambio de transformadores de distribución, así como la de modernizar la atención a los clientes con instalaciones modernas y utilización de tecnología de punta en el denominado CEFEMATICOS.